bienvenido a sabías que soy la pastora Mayra Ortiz y hoy te doy la bienvenida a mi canal. Si aún no te has suscrito, te hacemos la invitación ya que es gratis y podrás tú ser notificado de todo lo nuevo que el Señor nos da para tu edificación en este canal. Bienvenido. Hoy estaremos hablando acerca de Lilith. ¿Quién es Lilith? ¿Sabías tú quién es Lilith? Según un mito, según una leyenda que se ha convertido en una falsa doctrina en muchos lugares, esta mujer fue la primera esposa de Adán, pidiendo a ser Eva la segunda esposa de él. Pero, ¿qué nos dice la palabra del Señor acerca de esto? Vamos a leer en Génesis, el capítulo 1, del verso 26 al 27, donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Pero también nosotros encontramos un relato muy similar a este en Génesis capítulo 2, en el verso 18 en adelante, donde dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre se solo le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese como la sabía de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Aquí hay una confusión en aquellos que aseguran que Adán tuvo una esposa primero en el capítulo 1 del Génesis, y que en el capítulo 2 encontramos a otra esposa cuyo nombre conocemos como Eva. En el capítulo 1, el Señor da un relato general de la creación. En el capítulo 2, el Señor se centra en la creación del hombre, y nos explica de una manera paulatina acerca de aquella creación que es la corona de todo lo que el Señor creó que fue el hombre. Entonces, no es verdad que en el capítulo 1 encontramos a una mujer que según ellos relatan, encontramos en Isaías 34, 14, llamada Lilith, que también se conoce con el nombre de lechuza, o bruja, o la reina de los demonios. El nombre de Lilith, confundido en este capítulo, se encuentra también en leyendas, leyendas antiguas, donde se decía de que esta mujer fue la primera esposa de Adán que fue tomada de la tierra, hecha del polvo igual que Adán, y que esta mujer al encontrarse como una esposa que se tenía que someter y que tenía que parir hijos y quedarse en el hogar, se le ha revelado a Adán y se ha vuelto una mujer, como lo dice la leyenda madre de los demonios, y que esta mujer posteriormente al ver que Dios le había hecho una nueva esposa a Adán llamada Eva, esta se convierte en una serpiente y engaña a Eva para que coma de aquel fruto y así destruir la felicidad que tenía Adán y Eva. A través de toda la Biblia, aquellos que conocemos la palabra del Señor de Génesis Apocalipsis, entendemos que esto no puede ser verdad más que una mentira de aquel que es el padre de toda mentira, porque fue precisamente la desobediencia de Adán y de Eva al comer aquel fruto que trajo el pecado a la tierra. Fue a través de aquel pecado, de aquella desobediencia que entró el dolor, el sufrimiento, la desobediencia, la muerte, la enfermedad, pero también con todo esto, la rebelión, el celo, el odio, la trampa, cosas que nosotros miramos en aquella primera mujer que se dice que fue la primera esposa de Adán. Lilith no es más que una mentira sacada del mismo corazón del adversario, para como él siempre lo hace, desmentir la palabra del Señor, para traer confusión a aquellos que anhelan conocer la verdad, para aquellos que están ordenados para salvación. La mujer tiene un papel muy importante dentro de la creación. El Señor le llamó ayuda idónea. Para poder entender nosotros este término, tenemos que acudir al original. La palabra ayuda idónea en hebreo es ser que enekdo, lo cual significa una ayuda que salva, una ayuda que rodea, semejante a un ejército militar que está rodeando una ciudad y la está protegiendo del enemigo. Un ejército que va a salvar aquella ciudad de un peligro eminente. Ese es el significado para esa frase ayuda idónea que se usa en Génesis para hablar acerca de la mujer y de su rol dentro del matrimonio. Ayuda idónea, habla de una mujer que rodea a su esposo con la sabiduría que el Señor le ha dado y lo protege. Habla de una mujer que está intercediendo por su esposo, habla de una mujer que está peleando para que aquel edén que el Señor le ha concedido dentro de su matrimonio pueda glorificar al Señor. Cuando nosotros encontramos esta leyenda de Lilith, estamos mirando un ataque directamente a la esencia de lo que es la mujer, a la esencia además de lo que es el matrimonio y a la esencia de lo que es la palabra del Señor, la Biblia. Por lo tanto, descarta esa leyenda, descarta esa falsa doctrina. No hubo una mujer antes que Eva. Eva fue la primera y única esposa de Adán. Si este segmento de sabías que te ha sido de bendición, entonces te pedimos de que lo puedas compartir con alguien y además que te suscribas a nuestro canal y que actives las notificaciones para que te avise cada vez que nosotros estamos en vivo o estamos subiendo nuevo contenido para tu edificación. Soy la pastora Mayra Ortiz y te doy la bienvenida a este canal. Shalom, shalom. Bye bye.